Hoy es el día del voluntariado. El voluntariado tiene mucho que ver con lo que pasa por el corazón de la gente. Me parece a mí que no sólo significa ser voluntarioso y generar y plantear cosas para los demás y hacer para los demás. No sólo es una decisión que tiene que ver con la cabeza, sino que sin ninguna duda tiene que ver con las carencias de la gente, pero también con lo que pasa por tu corazón. La verdad que me parece que como suerte de homenaje a todo, hay mucha gente. Hay mucha gente. Nosotros aquí en el programa más de una vez hemos planteado las miserias de la política, los problemas de la economía, pero también le damos lugar, yo creo que quienes nos escuchan son testigos de eso, nos abocamos y tratamos de darle lugar a estas cuestiones que tienen que ver con el corazón, con la gente que necesita, con la gente que sufre. Y tal vez como homenaje a mucha gente de gran corazón y que labura justamente para que el otro tenga lo que a veces no tiene, estamos conectados con un amigo de la casa y un amigo del corazón, por supuesto, con el querido Mariano Maciocci, que es el dueño, es el creador de una maravillosa fundación, se llama Me Regalás Una Hora, que seguramente podrá explicarles qué se trata con nosotros. Pero primero los saludamos, querido Mariano, hermano, ¿cómo te va Raúl Vázquez de este lado? Y Matías Urtac, ¿cómo estás? Hola Raúl, hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, qué honor, qué linda presentación, muchísimas gracias. Es un placer, querido, es un placer. Vos sabés que la fundación que vos, la ONG que vos generaste en el 2014, la idea era ayudar, obviamente, a personas en situación de calle y a gente vulnerable, que este país, lamentablemente, lamentablemente, y no nos vamos a meter en política, cada día abundan más. Comentanos brevemente, porque hoy es una suerte no solo de homenaje a vos, sino a toda la gente que hace y que labura pensando en el otro. Vos empezaste en una parroquia, y contanos cómo surgió todo en principio. Bueno, mirá, te cuento, gracias a Dios, es cierto lo que decís, gracias a Dios hay un montón de gente que labura involuntariamente, y eso hay que celebrarlo, me parece que es un día de celebrar, de celebrar la cantidad de voluntarios que hay, la cantidad de gente que, por ejemplo, vimos ayudando en la prevención Luján el mismo sábado, pasó un millón de personas caminando, pero miles de voluntarios asistiendo, o sea, también es algo que en varias ocasiones vemos en nuestro país, gracias a Dios también, con el paso del tiempo, que cuando pasa algo, la verdad que el argentino se pone la 10 y sale a la cancha. Está ahí, está ahí, exactamente. Eso es importante. Bueno, mirá, te cuento, nosotros empezamos en 2014, en una parroquia acá del barrio Almagro, yo vivo en Almagro, fui toda la vida a mi colegio secundario, al San Francisco de Sales, está la parroquia, para los que no saben, Hipólito Urgoyen y Chapeyú, está el San Francisco ahí en la esquina, el María Auxiliadora en frente, el Pío Hernández, y en la otra cuadra, a la vuelta, está lo que es la Iglesia San Carlos y Basílica de María Auxiliadora. Que entre paréntesis es tremendamente hermosa, tremendamente hermosa. Preciosa, 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 la verdad que es una, para mí un ícono del barrio, pero bonito arquitectónicamente, el interior es precioso. Es increíble, sí. Será que tiene los colores de River también, blanco y rojo. Sí, que son también de Independiente, ¿no? Independiente también, con él. Es hermosísima adentro, muy linda. El tema es que, bueno, ya en 2014, después de algunos temas familiares, cosas personales, yo decía, che, mirá, yo más allá de la peregrinación Luján, que sigo asistiendo hace ya 24 años, vamos, me sentía como que estaba un poquito sin comprometerme, o sea, donando a Fundación X, a UNICEF, a lo que vos quieras, y la verdad es que me acerqué, me acerqué a la parroquia del barrio y le dije al sacerdote que tenía un comedor como está, que ya hace muchos años, que se llama María Mazzarello, hoy comen, de lunes a vernes, 500 personas por día, ¿eh? O sea, para que veamos los números. Che, mirá, si vos me haces un lugarcito, un aula, lo que sea, yo me pongo a atender acá porque soy médico, soy clínico y cardiólogo. Entonces, la verdad que confío en mí, empezamos así, la verdad que después de mucho tiempo, hoy podemos decir que hace un éxito, estoy más que contento, más que feliz, más allá de haber pasado por varios reconocimientos, premios, etc., lo importante es que, lo más importante para mí es que llegamos a tener 150 voluntarios con sedes en Chaco, Formosa, Corrientes, donde hay gente local que labura para sus coterráneos, o sea, que está aquí el otro día, mirá, en una reunión del grupo con la Fundación Navarro Viola y gente de abanderados de la Argentina Solidaria, porque ganamos el primer abanderado también de Canal 13, y un grupo de Clarín, etc., y estaba La Higuera, una asociación hermosa, con Todos por Todos, también otra fundación hermosa, que labura haciendo medicina así, voluntaria solidaria, y sobre todo misionando, y es lo que yo les digo siempre, tengo tanto déficit en eso, que tuve que creer a esto, porque para los que estamos en relación de dependencia, es un problema hoy dejar de laburar y dejar de percibir un día de laburo, que son varios miles de pesos que necesitas para comer, o sea, desgraciadamente con la tristeza que estamos viviendo en relación a la economía de nuestro país, bendito país, que amamos tanto y que ponemos tanto el hombro, el médico hoy tiene que laburar 12 horas por día, negro, no hay chance, no hay chance de formarse, no hay chance de parar a estudiar, no hay chance de parar a ir al gimnasio, y eso es terrible, y es algo que nos convoca a todos también, no importa el color político, yo nunca me voy a meter en este tema, porque la verdad es que lo importante es que una persona que se forma durante 15, 16, 17 años para tener una o dos especialidades, no puede estar cobrando lo mismo que una persona que terminó el colegio y por ahí está conduciendo un transporte, etcétera, y nada más, o sea, no desmereciendo a nadie, digo, ellos están ganando bien, nosotros estamos ganando mal, no solamente decir, hay que hacer algo con esto, me parece que eso también es una reflexión muy importante para que se entienda que nos encantaría misionar, y voy al foco, pero tuvimos que crear esto de localmente gente que ayude, porque es muy difícil a veces parar la vida e irse una semana a donde uno quiere, porque además por ahí estás consumiendo tu tiempo de vacaciones con tu familia, que también te necesita. Y esta rosca y esta vuelta que le has dado que es absolutamente creativa, porque la idea estaba clara, tu idea estaba clara de poner, digamos, tu profesión al servicio de los demás y pedirle a otros que donen, digamos, uno de los bienes más preciados que tenemos, que es el tiempo, y eso termina siendo una vuelta creativa extraordinaria, porque de ahí en nombre de la fundación me regalás una hora, con una hora de tu vida has generado una enorme fundación, y con una hora de un montón de colegas y un montón de gente, has generado una movida sinceramente maravillosa. Digo, vos naciste en un hogar solidario, también es lindo que cuentes eso, y te diste cuenta creo que desde chico, que no siempre es necesario contar con Guita para donar, ¿no? No, por supuesto que no, me parece que es importante esto que vos decís también, de cómo uno se cría, yo la verdad que viví siempre con mi vieja, mi viejo no estaba en casa, pero mi vieja me enseñó a que, Tomás, acércale un sándwich al señor, acércale un caramelo, anda a charlar con él, digamos, era importante para mí desde chiquito esto de, por ahí no solamente el tema de la Guita o la moneda, digamos, darle algo que por ahí está necesitando, o por ahí escucharlo, o sea, y ahí entendí que no hay que tener miedo, o sea, no que me va a robar, me va a violar, me va a robar, bueno, obviamente hay problemas en todos lados, hay que tener cuidado, pero no miedo, o sea, hay que acercarse a la gente que está sufriendo, la gente no tiene ganas de vivir en la calle, la gente no está ahí porque tiene ganas de estar ahí, con el frío que hace hoy con la posibilidad de lluvia, ¿me entendés? O sea, tenemos que concientizar en esto, tenemos que ser más fraternos, más solidarios, digamos, en donde estés, si me estás escuchando hoy, sumate, sumate a cualquier ONG, a cualquier asociación civil, a cualquier fundación, a cualquier lugar que esté haciendo algo por el otro, capaz que sabes cocinar, sabes tejer, o no sabes y tenés ganas de, bueno, sumate a mi regalación ahora, que no importa que no seas médica, vas a laburar igual, necesitamos un montón de manos, en un montón de lugares, para llegar a otros tantos, porque a mí me encantaría pensar y soñar, como hablaba hoy con otro amigo, de esto de tener un puntito, un alfilercito en cada punto del mapa, ¿no? En toda la Argentina, quizás en el exterior también, porque la idea está buenísima y es fácil de hacer, es donar un poco de tu tiempo sabiendo que podés hacer algo por el otro en este lugar, buscar el lugar donde lo podés hacer y la gente viene sola, porque desgraciadamente necesidad tenemos en todos lados del país. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día, Matías Urtag de este lado, ¿todo bien? Hola Matías, ¿cómo estás querido? ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien. Me quiero detener un poco en esto último que decís, para participar en Me Regalás Una Hora no hace falta que seas médico, ¿hay otros lugares que se pueden llenar con el Me Regalás Una Hora, que haga falta, que la gente que está del otro lado pueda escuchar? Bueno, mira, por ejemplo, te doy el ejemplo de este fin de semana, estuvimos con 100 voluntarios, obviamente, no todos son activos en Me Regalás Una Hora, mucha gente vino especialmente para esto, para la aprehensión juvenil a Lufán, tuvimos un puesto en número 46, que queda a la altura del Automóvil Club, pasando Genal Rodríguez, o sea, es en medio del campo, la verdad que ahí, no importa si eres médico, no importa que tengas ganas de masajear una pierna, de curar una polla, ¿me entendés? De escuchar a la gente, de abrazar, de dar un mate cocido, de dar agua, se puede hacer un montón de cosas. Esto mismo te lo transpolo lo que hacemos semanalmente en Cava. Nosotros, obviamente, como médico, tenemos que tener el tiempo para poder atender y prestar la cabeza y la atención a esa persona que, además, me necesita, porque me necesita para desahogarse un montón de cosas. Bueno, también necesita hablar con vos, también necesita que alguien le organice la atención, que llene los documentos, que le entregue la medicación, que nos ayude con la estadística, la tabulación de datos, porque está buenísimo hacer algo por el otro, pero está buenísimo cuando ese algo tiene un sentido. Más allá de que sos un copado y querés estar ahí, lo importante es que puedas lograr cambiar algo. Entonces, también hay que, de alguna forma, hacer un control, una estadística. ¿Cuál es la problemática que vemos en este lugar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién se la podemos presentar? ¿Qué mano podemos pedir? Y para eso necesitamos un montón de manos. En este momento estoy tratando de volvérmelo como uno, etcétera, porque en solidaridad también, cuando no recibís un mango y cuando no paras un mango, es muy difícil. Es muy difícil, porque es ahora que vos regalás, realmente la regalás. No es que nosotros tengamos la moneda o la plata, o sos un empleado mío. No. Ojalá en algún momento pueda por lo menos decirle, che, te pago los viáticos, loco, porque la verdad que es terrible. Hoy por hoy decirle a un tipo, gástate 15 lucas de nafta para ir a hacer una obra solidaria. Claro que sí. Pero el punto, ¿cuál es? Se pueden hacer un montón de cosas. Si sos ama de casa, si sos estudiante, si sos abogado, si sos contador, si sos obrero, si manejas un bondi, no importa, te necesitamos, necesitamos obviamente ayuda de todo tipo y color para poder enfrascarnos en lo que es la atención médica, psicológica, kinésica, también no solo médicos, no, necesitamos odontólogos, necesitamos un montón de gente que ayude, asistentes sociales, gente que nos ayude a pensar cómo crecer, cómo llegar a más lugares, que llame, que levante el teléfono, que atiende el teléfono. Hay un montón de cosas para hacer, inclusive desde tu casa. Mi vieja, te cuento, tiene 78 pirulos, fue docente toda la vida y labura para el Real Sonador activamente desde General Rodríguez. No viene a la atención a donde vamos, a Lanús, a Plaza de Mayo, a la Plaza 11, digamos, pero es muy activa. Y es un ejemplo. Claro que sí. Más de una vez lo hemos hablado, ¿no? Pero esta cuestión de dar por el otro, esta cuestión... Bueno, la misión que Dios te encargó a vos de brindar atención, de brindar asistencia médica primaria, gratuita y desinteresada, digo, es una misión con todas las letras. Digo, estás hablando de gente en situación socialmente vulnerable, sabemos quienes vivimos en este país lo difícil que está la situación, con seguramente muchas dificultades para acceder al sistema de salud, y todo lo has logrado a partir de lo que representa dar que... Ahí viene la pregunta. Cuando das, lo que recibís a veces es mucho más grande que lo que das, ¿no? ¿Me explico? Esto a través de las redes que has podido tejer, de un montón de alianzas y de conocidos y de gente que te da una mano. Pero también está esta cosita que tenemos dentro, que seguramente vos podrás explicarnos, lo que significa tal vez la sonrisa en aquel que atendiste en el medio de la plaza 11, el sábado a las 7 de la mañana, digo. Lo que representa también para vos, ¿no? Cómo uno se da cuenta que la vida a veces, sin duda, pasa por otro lado, ¿no? Pero, a ver, Raúl, es tan intenso lo que te pasa adentro, que yo ya no puedo vivir sin esto, ¿me entiendes? Es algo que te cambia en la realidad, te cambia la vida, es tu clase de salsa, como digo yo a veces, es lo que sea, es eso que no podés dejar, es llevarlo adentro. O sea, la gente, vivís cosas tan especiales cuando estás haciendo un voluntariado, sea donde sea, no digo solamente me regalas una hora, chico, hay un montón de lugares otra vez, pero el punto es, cuando la gente se da cuenta que la visibilizás nomás, que es un ejemplo tonto, ¿no? Que la mirás a los ojos, que le agarrás la mano, que la escuchás, que le pones una mano en el hombro, que estás ahí para él, se le caen los mocos, ¿me entiendes? Se le cae la vida, te quieren abrazar y te quieren agradecer, y a veces hasta, nada, quieren compartir tu mate, porque estás ahí para ellos, porque además les estás dando a entender que son importantes, que no están al margen de la sociedad. Pero le das algo difícil. Y que estás activamente laburando por y para ellos. Le estás dando dignidad. Más allá de las cuestiones médicas, claro, tal cual. Más allá de después ayudar, por ejemplo, en las duchas del Sagrado Corazón. Hermosa laburo donde podés ser voluntario y poder ayudar a qué? A higienizar a esto, a mantener todo prolijo para que la gente que está en situación de calle por lo menos vaya a duchar. ¿Qué más lindo que pegarse una ducha? ¿Me entendés? Si estás en la calle no tenés una ducha a disposición, no tenés ni un baño a disposición. Claro, claro, claro. ¿Me entendés? Y ahí te podés afeitar, cortarte el pelo, ducharte, tener ropa, comida y encima tenés atención médica y peluquería. Digo, puta, qué bueno. ¿Qué te parece? Mariano, yo quiero aprovechar. Primero agradecerte desde ya. Sabés lo que te admiro. Pero al mismo tiempo, también que la gente entienda que esto todo se hace pulmón, que seguramente tenés cosas que te hacen falta. Digamos, seguramente... Bueno, no tenés sedes, sino que vos... Yo lo que sé es que tenés lugares de atención. No sedes, no tenés seguramente móviles. Bueno, está claro que no tenés sponsors. Digo, y que todo nace a pulmón. Diste que ponés vos el auto para ir a donde sea, que compran lo que se pueda conseguir y que esto se hace difícil. A mí me parece interesante que nos cuentes de qué manera poder contactarnos con vos o que nos digas de qué manera se puede dar una mano, no solo de manera monetaria, sino que tal vez hay gente que tenga una horita para regalar también, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre vamos por eso, por los donantes de horas. Obviamente la plata nos viene bárbara, pero la plata se la pedirá una empresa. Yo no voy a pedir que la gente a pie me dé plata. Yo lo que necesito es que me dé tiempo. Mirá, fácil. Tenés un Instagram, que hoy todo el mundo tiene Instagram, que se llama arroba meregalaciónahora. Ahí vas a ver nuestros números de teléfono. Hay WhatsApp, donde podés llamar, escribir. Podés contactarte por mail. Hay una página web que está en construcción. En este momento está en reparación porque la teníamos, obviamente, activamente, pero queremos mejorar. Estamos inclusive esto, buscando voluntades que nos ayuden hasta con la gráfica, con computación, con cosas de hacer una historia clínica digital. Podés ayudarnos de mil formas. Obviamente, monetariamente, también tenemos un donado online, una cuenta de vacunación. Hay una página web que es www.mergalasonahora.org. Yo creo que hoy vendía por WhatsApp, por el Instagram. Sí, 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 se llega. Ustedes pueden conectar por ahí. Así que no duden en escribirnos, en sacarse dudas, en preguntarnos, en decirnos, inclusive, che, mirá, a mí me gustaría cocinar donde se puede hacer. También te vamos a orientar. Obviamente, porque tenemos un montón de amigos que hicimos a lo largo en el camino de estos nueve años, que hacen una obra grandiosa. Yo me quedé pensando en esto que decía Matías, Matías, ¿no? El tema de que, a ver, no sos médico, pero podés hacer un montón, un montón por los demás. Por eso digo, no se confundan que, más allá de que nosotros nos dedicamos a la salud de la gente, la salud es, por ejemplo, te doy una idea, al ser gente que labura honestamente, ¿me entendés? Y transparente, total, es cristalino, a mí me donan un montón de medicamentos los visitadores, amigos, colegas, médicos que les van dejando. Entonces tengo el baúl lleno de muestras médicas. Hoy tener un baúl lleno de muestras médicas andás con más de un palo en la enzima. Claro, sí, sí. ¿Me entendés? Y yo necesito gente que los clasifique, por lo menos que se fiquen las veces de medicina, todas las cosas, porque claramente no voy a entregar algo que está vencido, que está mal. Y así hemos perdido medicación. Cuando sale hoy un tratamiento por un hipertenso, 20 lucas, 30 lucas por un diabetes, 50 lucas, nosotros les regalamos esa medicación a la gente. Es maravilloso. Porque mucha gente depende, no voy a ser nunca tan soberbio de pensar que dependen de mí, por supuesto que no, pero mucha gente depende que le podamos acercar esas muestras porque no pueden comprarlo, o porque no tienen la suerte de tener PAMI, o porque no tienen la suerte de tener un hijo o una hija que te ponga la guita y cobran 80 lucas por un día, o no cobran nada, o no tienen un mango partido en el medio. Entonces, digamos, necesitamos muchas manos, necesitamos manos para tabular, pensar, organizar, ordenar, entregar, etcétera. Atender el teléfono, como decía, miles de cosas. Así que no duden en sumar. Bien, en Instagram entonces, arroba me regalás una hora, ahí te pueden encontrar. Exactamente. Ahí tenemos todos los datos, también los teléfonos, etcétera. Obviamente está la página web, obviamente la tenemos vigente en poquito, www.mergalasunahora.org y a ver, si googleás, me regalás una hora, no vas a encontrar. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Mariano, querido... No hay duda que es fácil. Tal cual, tal cual, aparte es fácil de recordar. Me regalás una hora. En TikTok, en lo que vos quieras. En Twitter. Mariano, querido, es un enorme placer. Feliz día, voluntariado. Sos un tipo que conoce bien el dolor del prójimo y está ahí para atenderlo. Bueno, hemos hablado más de una vez lo que representa y lo que significa eso. Así que yo vuelvo y renuevo el agradecimiento y ojalá, ojalá que este haya sido un pequeño vehículo y una pequeña ayuda para que alguno y algún llamado haya como para darles una mano y sumar un poco a algo tan lindo que es me regalás una hora, una ONG pensada justamente del corazón para el corazón. Así que, mil gracias, hermano. Te mando un enorme abrazo. Obvio que sirve, Raúl. Obvio, agradecerte también a Matías y a Gus, etcétera, a Gustavo Tudio que también nos hace a veces cuando desahogamos, charlamos y sacamos un poco la catarsis para afuera. Así es. Pero es importantísimo que la gente visibilice y esto también sirve para eso porque uno piensa que porque apareció en la tele no sé dónde o ganó tal premio pero te conoce no te conoce nadie. No, tal cual. Tal cual. Día a día. Que se difunda. Gracias. Abrazo, grande, hermano. Mil disculpas y muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado. Es un placer. Es un placer. Abrazo enorme. Abrazo, querido. Abrazo, querido. Mariano Macioche. Un tipo que, como ejemplo también les digo, él labura en un sanatorio aquí de la Ciudad de Buenos Aires. le canta a sus pacientes. Entra a veces a atender a pacientes que están mal, que la están pasando mal, cuyos corazones a veces están complicados y la salud está muy endeble. Él entra a la habitación y les canta. El tipo canta bien además. Y bueno, te cambia el día. La verdad que es una maravilla de persona y es un tipo que merece que le vaya bien. Con un gran corazón. Absolutamente. El cardiólogo. Un gran trabajo también. Exactamente.